La información es cierta, fue agendada nuevamente, fue agendada a la misma compañía, Caribe Industrial Park, por un millón de pesos a dos años. Renovable, si así lo consideran ambas partes. El concepto del contrato, el acuerdo que se firmó, porque el costo operacional junto a la rehabilitación de la misma, es por el momento, no es rentable para Coramoca. Es decir, el costo es demasiado alto para Coramoca asumirlo, entonces ya en un próximo proyecto las prioridades son otras, trabajar con el alcantarillado sanitario y la eficientización del servicio, tanto de la estación de bombeo de Guauci como el monte de las aguas para abastecer estas comunidades de la parte noroeste que serían abastecidas por esta planta. Estefani, entonces, esto que fue tan criticado, este arrendamiento, ¿no entienden ustedes que ha sido contraproducente haber hecho este arrendamiento una vez más? No entendemos que es contraproducente, porque la planta, si pasara nuevamente a nuestro dominio total, no podríamos con el costo operacional que es muy alto. Vamos a explicar exactamente el sistema de esta planta, o sea, ustedes para asumir esto tendrían que potabilizar esta agua, llevarla a una planta de tratamiento, ¿cómo sería el proceso? Bueno, el proceso de la planta está rehabilitada en la totalidad, pero el problema es traer el agua de esta planta a esta ciudad de Monca, porque hay que hacer el acueducto prácticamente completo con las tuberías, el levantamiento, el proyecto, que implica mucho. Y el costo, yo creo que no cabe en una calculadora del dinero que es. Y el tenerla sin usarla para nosotros sería un gasto, porque o sería utilizarla o dejarla abandonada. Entonces, la compañía que está haciendo uso de ella va a pagar un millón de pesos a dos años y asume el costo operacional. Ellos le dan mantenimiento por el tiempo del uso que tiene. Perfecto. ¿Tienen un estimado, Stephanie, de cuánto sería el restablecer este sistema para que le pueda servir a Monca? O sea, me dice que es una suma bastante fuerte, pero ¿tienen un número exacto o no realmente? No realmente, porque el proyecto que teníamos era unos 100 millones de pesos, quizás más, pero tú sabes que a medida que pasa el tiempo, los costos aumentan. Entonces, habría que hacer el levantamiento nuevamente y armar el proyecto para dar un costo definitivo de lo que en la actualidad cuesta traer el agua de la planta de la Ceibita a esta ciudad de Monca. Acceso. Periodismo sin límites. Canal 58.